super mega artista es un gran amigo yo lo quiero tanto porque ahora voy a recordar justamente con él porque yo casi inicié por ellos prácticamente así que bueno sin más nada que decir vamos a arrancar con esto te voy a contar que esta transmisión y este encuentro está presentado por ti creaciones que te presenta la caja explosiva ahora se viene el día del niño y es un regalo perfecto para que vos sorprendas a tu sobrino a tu ahijado a tu hijo bueno a cualquier chico estos regalitos vienen realmente perfectos bueno cómo podéis hacer para encontrarla seguir a través de redes sociales está muy bueno porque en que creaciones siempre hace sorteos y está están súper copados bueno seguir en redes en facebook como pink creaciones en instagram y en tiktok es bsm pink punto ok o te comunicas a través de whatsapp al 11 24 53 48 27 yo te muestro rapidito la caja son buenísimas porque aparte te las personaliza te pone por supuesto los mensajes frases que quieras vienen con colores vienen con juguetes viene con todas las temáticas la que vos elijas vos buscala en sus redes y vas a ver todas las cosas que vas a encontrar pink creaciones sorprende con este regalito a cualquier niño y por supuesto también esta charla está presentada por salón unisex estilo tacuari 316 ramos mejía ya lo tengo listo es un honor es un gran placer invitadaso el día de hoy ya se las presento necesito que todos ustedes que están del otro lado hagan un fuerte aplauso conmigo bienvenido amigo hola fabián hola 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 cómo andas cómo andas cómo andas fabi tanto tiempo ché se me ve medio oscuro no pero bueno acá estamos acá estamos acá pero que tengo acá perfecto vos estás impecable soy yo porque tengo todas las luces te das cuenta sí 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 tenés todas las luces muy bien muy bien muy linda tu producción ahí en el fondo los voy gracias vos te diste cuenta escucharme una fanática no no la verdad que si eso tenés muchísimos años recuerdo cuando nos seguías con todas tus amigas este y bueno nada invasión tropical y tantos lugares donde donde siempre las veía que la verdad que creo que la adolescencia de ustedes y de casi todos ese 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 recuerdo no no se olvida más no no se borra nunca el fabi mis inicios fueron con ustedes o sea no sé si recordás que el primer programa que hicimos en radio con baile fue justamente el programa exclusivo para los boys que se hizo en segala y bueno a partir de ahí arrancó esta locura tan linda que no nos trajo tantas satisfacciones por un lado a mí con el tema de la radio pero bueno vos ya venías con tu carrera de cantante el grupo de los boys en ese momento era bueno era valor así que así que ahora vamos a hablar vamos a hablar de eso y tenemos tanto para que nos cuentes fabi primero te quiero dar la bienvenida muchas gracias por aceptar cuántos años pasaron de la última entrevista que me hiciste que no sé cuántos años hay fabi cuántos al dos años apenas no más bueno 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 fabi qué alegría qué alegría te digo una cosa vamos a ir contando tanto tanto de voz de todo lo que te está pasando pero vamos a ir por etapas vamos a tus inicios quiero que nos cuentes hay mucha gente que ya no se está mirando esté viendo la transmisión ahora en un ratito vamos a decirle a todos que nos dejen comentarios que en un ratito nos vamos a ir viendo de a uno bueno fabi contame cómo fueron los inicios a qué edad cuando empezamos nosotros te conocimos en los boys plena época y ya famosos sí sí lo que pasa que bueno cuando arrancamos con el tema de lo que los boys me acuerdo que en ese entonces había que elegir un cantante pasó un chico y bueno me habían invitado para que vaya a probar yo venía haciendo mucho folclore melódico venía impostando la voz pero bueno la voz mía se fue haciendo un poco más popular y fui a probar ahí porque porque bueno había que hacer una una onda una onda green lo que quería lo que quería lo que quería el sello discográfico porque en ese momento ellos estaban vendiendo por un lado y siempre la competencia de sellos y para nosotros nunca fue una competencia de grupo pero bueno la verdad que yo siempre digo y el otro día estaba charlando con con ché lo que viene así al a la conversación esta de que bueno que si no hubiera existido este gris claro en ese momento era algo tremendo pero bueno después de 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 o sea de ya de grande de haber pasado un montón de cosas la verdad que hicimos una 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 linda amistad se puede decir pero bueno de muy buena onda inclusive el grado por tres me hace me hace notas así que bueno este cambio de este cambio de 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 cosas que estamos viviendo en este mundo hizo que bueno que también es o sea empezamos a o sea admitir de que por ahí nos equivocamos y que también hay hay un hay un afecto entre las personas y bueno todo cambió mucho y como te decía no me quedé de tema al principio de los boys era hacer eso la onda la onda la onda de de green y bueno nosotros claro entonces era lo que vendía como en su momento fue los charros y después salió forasteros y después en su momento salió la nueva en siete lunas y después salió la nueva luna y esto era algo parecido entonces bueno cuando salimos fue algo tremendo porque cuando me probaron a mí este bueno tienen lo que yo al token en el sello discográfico magenta en ese entonces y bueno al toque era algo re lindo porque yo empezaba donde caminaba la gente me saludaba ya cuando había salido en pasión de sábado empezar a grabar ya era un sueño empezar a viajar en avión todo el sueño de un pibe no para para triunfar en la música y bueno eso me dio muchísimas cosas eso fue el comienzo de un sueño en los boys claro buenísimo y hay que bueno con esto que venía contando hay que cortar con ese mito con esa porque era un clásico green los boys los mismos fanáticos no hacían eso pero digo que lindo que se formó y que hoy cuentas de que ya hay que existe una linda amistad entre ustedes ya que muchos crearon esto no justamente como decía recién crearon prácticamente un mito de decir no son en la contra se odian rivales incluso los mismos fans eran muy de chocar es más lo llevaron a un extremo viste que realmente ya viste una cosa que no lo podía manejar no lo podía manejar ni él ni 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 chelo ni yo lo podemos manejar ya viste y se fue por el rama todo y bueno hasta que ya la gente lo entendió y está todo más que bien y bueno nada o sea te digo este tenemos muy buen diálogo hasta inclusive estamos por hacer un tema juntos yo le tengo que decir el tema y bueno imagínate eso así que este bueno esto lleva a que un cambio en todo en toda esta historia de la vida no con con toda esta cosa que vive la gente mucha más importante que esta estupidez que alguna vez se se creó en ese tiempo no que bueno hoy ya está todo ya está todo como una como en el pasado y después si me decís de los boys la verdad que fue un sueño hecho realidad porque yo grabé varios discos y empezar a viajar por todo el país este bueno ya con otro look diferente no vos sabés claro claro lo que pasa que me ven a mí claro chicos pasaron más de 20 años entonces claro entonces claro y bueno pero si sigo teniendo la misma esencia para subir arriba del escenario la forma de de cantar de moverme un poco no tan ágil como antes pero este es siempre me dicen que haga el pasito boys pero escuchar ese es un clásico ahora íbamos ahí porque si en la primera estrategia era bueno vamos a armar un grupo que se parezca un poco digo si pusieron su marca pusiste vos tu estilo primero era la vestimenta bueno y después el clásico pasito es un pasito que quedó para la historia fabi eso es muy bueno si lo que pasa que yo digo como como digo siempre yo creo que cada banda tiene su su forma de presentarse arriba del escenario su forma de bailar su personalidad siempre digo yo porque la forma de bailar no es la misma que que la que baila no sé este montana o los que bailan no sé cualquier otro grupo que te pueda nombrar siempre tiene esa particularidad distinta de 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 o sea de sentir la música de bailar la viste yo hasta el día de hoy me muevo una manera particular de la cual casi por ejemplo no salto yo no soy de saltar si cuando hay viste la onda de no sé batucada pero después este tengo mi estilo propio para 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 bailar lo hizo la gente lo captó enseguida buenísimo muy bien bueno pero aparte de todo esto es fabi no te hagas el modesto porque bailas muy bien bailaba bailamos sí lo que pasa que bueno uno ya no tiene a ver la movilidad que tenía antes uno ya está más gordito antes era más flaquito o sea pero sí 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 o sea antes me pegaba una voltita así como si nada ahora me cuesta la esencia de mover las piernas así eso sigue estando sí 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 aparte lo tengo que hacer porque una que la gente me lo pide ante o sea ante eso no puedo tampoco yo resistirme a no bailar un poco y y aparte de bueno de cantar de cantar de la misma forma no porque muchas veces me dice pero vos sos fabi de lobo y si soy yo le digo yo y hasta que no me escuchan cantar o bailar dice no este no es así es fabi miradelo ahí se convence pero eso es buenísimo fabi no pasa como como ricardo montaner viste ricardo montaner se cal abre la boca y el tipo ya sale como si cantaría en su CD bueno pasa algo muy parecido con vos tu voz es muy particular es única y a donde se escucha ya está te sacaron claro sí es verdad es verdad cada artista tiene su voz única no no estoy diciendo que que es simplemente al escucharla sabes que artista es bueno y eso y eso esa marca lo he dejado como un archivo en la movida tropical y bueno quien no quiere dejar una marca en archivo en la argentina no y todo lo que los que escuchamos y llamamos la música tropical viste claro este y eso es re lindo no sé no eso no eso no tiene precio viste eso no tiene precio que hoy yo sé a través de los años un clásico de la movida uno de los tantos clásicos de la movida tropical argentina a eso iba primero firmaste contrato con el sello ecográfico magenta que ya fue sí bombazo que digo en ese momento era un sello ecográfico es un sello ecográfico muy importante dentro de la movida tropical así que vino perfecto para ustedes a partir de ahí se fueron transformando en este clásico que decís cómo fue pasar todo eso en vos en tu familia digo porque en ese momento digo había que vivir había que estar no estabas transformando de ser el chico que iba con su grupo arrancaba empezaba lo invitaban a programas de televisión de radio difusión y demás y de repente te encontrás con hacer viajes me imagino que clubes de fans ya te esperaban en aeropuertos bueno esas cosas que son locas y tan lindas sí sí la verdad que sí en la cosa hermosa por ejemplo creo que es en punta tombo no sé si esto es neuquén o no me acuerdo santa cruz no me acuerdo bueno caleta olivia esperándote con un montón de banderas en ese entonces después lo que es no también tucumán realmente algo re lindo real lindo que bueno que o sea ahora ya no se forman tanto ya no ya no es como antes pero bueno queda ese recuerdo y esa banderita que vos tenés ahí atrás también eso eso siempre está y eso eso no eso no se pierde ya queda ya queda para siempre yo creo que hoy las bandas que lo que la están pegando y que están haciendo su nombre y que están trabajando mucho o sea no tengo nada que envidiarles ni mucho menos porque yo conozco el éxito y sé lo que es ese momento y tal vez con más furor todavía este así que no yo estoy feliz por el por lo que vengo haciendo con la música y a pesar de haber estado más de 15 años sin hacer nada con la música porque porque había pegado a la cumbia villera y todos quedamos al costado del camino y yo vuelvo hace ocho años manteniendo la leyenda de fabi la onda boys la verdad la verdad que sí un clásico siempre y ya está esto queda queda para toda la vida fabi bueno contando contando es un poquito más después empezar a grabar el primer cd el segundo me me pasaba cuando yo empezaba este armar los flyers para para difundir de esta entrevista durante la semana y cuando iba encontrando fotos me llevaban a momentos a recuerdos y momentos no tan lindos que hemos pasado digo lo habrás disfrutado vos también cada uno haciendo bastante haciendo fotos y demás después viendo el resultado no pero voy a que queda todo queda primer cd sí sí la verdad que sí sí primer cd segundo cd tercer cd cuarto cd después hubo un par de cd de los cual integré con otros grupos de la movida tropical como cachaca volumen número 6 después otro que se llamó tropic heat cachaca favoritas bueno y en cada uno de esos discos fue saliendo un tema un tema mío hay uno de los temas que no estaba en el disco que se llamó me provocas también y y bueno la verdad que o sea hoy decirte que ir en estudio de hay un estudio de fotos para hacerte fotos y todo eso hoy vos lo escuchás y resulta como medio pero en ese entonces cuando era todo nuevo cuando cuando esto no se usaba tanto era algo muy bueno muy bueno es como hoy hacer un vídeo clip de en el primer del primer nivel era algo así y era un estudio a sacar de fotos entendés este y bueno y tuvimos la gran la gran odisea que hicimos el tema de la cholito en el segundo disco que que con ese tema gracias a la que la gente de la producción le gustó la canción fuimos al programa de natalia oreiro que es la novela era la novela muñeca brava muy muy brava no sí 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 bueno bueno a la productora le gustó mucho la canción porque hablaba justamente de ella cuando lo escribí yo hablaba de ella de esta chica rebelde de esta cholito que jugaba la pelota y todo eso y bueno yo lo escribí a esa canción para ella y bueno cabió justo para la novela así que eso estuvo bueno también buenísimo buenísimo bueno de hecho son cosas que se siguen mostrando y quedan no que lindo fabi que lindo todo lo que lo que va pasando me imagino que después de de esto que pasó con con la pandemia fue un momento donde viste que todo el mundo hizo un parate en casa me imagino que ahí se te vinieron todos los recuerdos todos los momentos el trabajo bueno tantas cosas no qué opinión te merece esta locura sí 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 hola hola sí me escuchás sí 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 se escucha lejos a ver para ver porque me escuchás a mí sí sí no seguramente fue porque te entran mensajes o a mí me suena el teléfono y si me llamaron recién y nos quiero no llamen a fabián en este momento no me llame no me llame te escucho así como muy lejos a ver si puedo a ver vamos a chequear un poquito por acá y lo escuchás a mí inmediatamente escucha perfecto bueno mientras tanto te digo fabi tenemos muchos mensajitos que nos están llegando hola fabi cómo estás saludos desde pilar a ver vamos a ver por acá claude river nos decía eso vanesa vargas hola beli hola vane genia verónica grosito besos besos a todos bueno acá tenemos a valeria salazar romina cuña decían bueno fabi hablando de mensajes en los fans club que que lindos no odio que aguante si las fans la verdad que han cumplido un una una faceta muy importante la carrera de los boys hasta el día de hoy están conectándose todas algunos 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 pibes también pero mayormente mujeres que han compartido giras no perdón giras no quiero decir este show en vivo que nunca se olvidan y bueno también le marcó una época de adolescencia tal vez que que bueno que no se olvidan y hoy las tengo es más bien cerca mío con sus mensajes con su me gusta y eso está re lindo eso eso está bueno viste está bueno por eso yo digo que cuando uno hace las cosas bien deja ese archivo en los corazones de la gente seguro seguro que sí bueno fabi antes de que tengamos esta interrupción por el audio te preguntaba qué opinión te merece esto de la pandemia no digo qué cambios para todos bueno cuántos fanáticos hablamos recién este fabián nos estaba contando sobre los fans los fans club no las chicas que se toman su tiempo que hacen tanto por seguirlos y justamente es la muestra de cariño no fabi sí 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 la verdad que sí bueno por ejemplo vivi barros también es una chica que muy fanática de muy chica de invasión siempre y así andrea también este patricia paterno para nombrarte alguien que así me acuerdo no este y bueno también muy mucha gente que siempre está ahí en las redes sociales apoyando eso eso genera para 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 el artista algo algo lindo hermoso porque sentís el apoyo viste seguro bueno fabi contame vos sos el auto vos escribís las canciones vos escribías todas las canciones son algunas 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 canciones y he vuelto a verte la cholito a ver parte parte de parte de no puedo recordar pero tendría que ver pero sí sí varios temas escribí varios temas sí 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 buenísimo bueno cuál es esa canción del primer cd bueno aparte de linda linda por un error el primer cd es casi un clásico todo sí porque de repente nunca imaginé también es un tema que y mis flaquitas son temas muy simples pero en ese entonces muy pegadizos nunca imaginé amarte como te amo nunca imaginé sentir este calor pero yo sé bien que estoy enamorado es parecida a la voz no sé de veces igual idéntica escúchame fabi simplemente amigos viste simplemente amigos hoy es una cosa que la verdad que simplemente amigos es es un clásico hoy que que donde voy la gente te juro que que muere por ese tema viste muere 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 por ese tema es algo extraordinario lo que provoca olvidate bueno después el segundo cd creo que hay un tema que es uno de mis favoritos si cuál es el segundo es cosas del destino ah sí a ver me encanta y te lo voy a pedir a ver vamos con comentario había empezado con un juego yo tenía un amor y tu corazón un dueño un dueño pero sí el tiempo fue pasando y nosotros dos enamorándonos enamorándonos del sentimiento que ahora siento ya no lo puedo ocultar quisiera decir a la gente por de lo que te puedo amar es en vano el sufrimiento que yo siento hoy por ti son las cosas del destino y están escritas así es en vano el sufrimiento que yo siento hoy por ti son las cosas del destino y están escritas así son las cosas del destino y están escritas así son las cosas del destino y están escritas así son las cosas del destino y están escritas así y acá lo tenemos bueno tenemos a bibi barros dice saludos de las nenas more mica prissy abby y marx nadal puede ser ahí estamos a ver tenemos tenemos más mensajes por acá que mande mensaje que mande mensaje a ver la gente que se acercó por ahí por invasión cuando cuando hacíamos shows en vivo que les parecía que hagan alguna 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 a ver cómo puedo decir algún recuerdo lindo que tengan alguna anécdota me gustaría escucharlas lo que sea lo que sea cuando nosotros estábamos ahí en invasión tropical que que es donde bueno donde nosotros éramos de la zona que de ahí comenzó todo a resurgir a distintos lugares y distintos boliches de todas las provincias de la argentina pero ahí fue donde fue el nidito nuestro o sea de público ¿entendés? si, 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 si viste que hay un grupo hay un grupo que de whatsapp que le manda un cariño grande me puedo guardar la chica que lo tiene que es el grupo de invasión tropical le manda un cariño grande a todos ellos este así que de veras me han invitado para hacer un show justamente para una fiesta de invasión vamos a ver si si se prenden y si y si están ahí y bueno estamos estamos conversando para para hacer un lindo show toda la gente que que iba a invasión y todo eso una fiesta de invasión así que bueno estamos hablando sobre eso estaríamos todos ojalá que se ve escuchame con la animación del Gaby Ríos y la completamos uuuh pero sería sería fenómeno bueno acá no nos piden canciones Fabi linda linda por un error bueno cosas del destino ya ya lo hicimos Angie nos hablan de prohibida eh Ari Lobos dice acá tuvimos una novia en común y yo le dedicaba prohibido bien Ari te mandamos un beso grande eh acá dice te sigo desde siempre Vivi te queremos mucho Fabi tu humildad es única eh comparto comparto eso con vos Vivi eh realmente Fabi lo conocemos hace mil y es igual es igual eh bueno hablando hablando de conocernos y todo eso Fabi estás pasando por un momento eh espectacular digo aparte de toda tu carrera aparte de seguir ¿no? porque esto si bien eh fueron un boom siguen son un clásico porque eso no te lo saca nadie y eso está bárbaro eh son un clásico en todos lados eh sumado sumado a a a esta gran noticia que que nos sorprendió a todos hace muy poquito porque escuchamos tu apellido hasta en los noticieros si viste es verdad si 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 hasta en los noticieros eh Fabi que que gran alegría que gran alegría la que está pasando toda tu familia eh con respecto a a Gabi tu hijo que firmó contratos con Boca nada más y nada menos contanos contanos un poquito de eso que me imagino que es una gran noticia y una gran alegría para todos ustedes si tremenda tremenda alegría porque aparte de bueno ser una familia de 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 músicos somos una familia de deportistas también este venimos venimos de un de un granero ya de 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 mi viejo mis hermanos y bueno hoy los chicos se convierten en profesionales eh dentro de 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 lo que es el deporte por un Marcelito Vega también eh ya viene eh eh con 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 ascendió en Olimpo a primera división y pasó por muchos clubes hoy es un jugador de Almirante Brown y y bueno un poco la carrera de todo mi hijo Fabito hizo todas las inferiores en Huracán este eh después eh bueno amamos siempre el fútbol con pasión y y hoy Gabi firma contrato con Boca y y bueno eh está jugando en reserva y también está convocado en la primera también en Boca Juniors y vamos estamos felices 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 de felices porque porque bueno porque bueno es un momento donde Dios lo puso ahí en un momento donde donde realmente este se merece se merece estar yo confío mucho en eso y y bueno hay mucho esfuerzo atrás de esto no es una cosa que decir este mira está ahí por arte de magia no para nada no para nada hay mucho mucho sacrificio mucho esfuerzo yo vengo con los chicos llevándolo aparte lo hacemos con pasión este lo llevamos con pepa desde muy chiquito desde fabito desde que tiene 8 años Fabito tiene 24 años así que lo llevamos hasta los 11 años en colectivo donde se podía y bueno, lo mismo con Gabriel con Gabriel de muy chiquito desde los 8 años también hoy tiene 19 años y toda una carrera de esfuerzo de llevar todos los días al chico a entrenar, pero todos los días llevarlo, traerlo son muchas cosas, muchísimas anécdotas y bueno esto es el premio del esfuerzo pero uno lo hace con pasión no es que uno lo hace y el chico también lo tiene que hacer con pasión por eso mi consejo es a los papás que los acompañen cuando los chicos sienten esa pasión ese amor por el fútbol y la satisfacción es de uno mismo cuando lo ven contento a tus hijos vos lo ves contento lo ves feliz y yo también aparte de llevarlo todos los días a practicar al chico después venían los sábados o domingos a ir a Campana a ir a La Plata a ir a distintos lugares y encontrarte con otros papás ¿me entendés? y hacer un diálogo yo tenía esa vida también ¿me entendés? o sea que la gente no conoce no, no, sí, sí y es tan lindo es tan lindo yo tengo a mi nene que también está yendo a un club acá cerca de casa y realmente esos encuentros de los fines de semana en los campeonatos son tan lindos es tan familiar el ambiente y se nota, ¿no? el amor porque vos vas a ver a tu hijo y es un campeón tu hijo son cientos de pibes imagínate que en Boca todos los años es una competencia Boca es mundial ¿entendés? y bueno esto yo por eso mi consejo es que acompañen a los chicos en el deporte que tengan fe que tengan fe que mientras el chico esté acompañado por su papá y con todo el esfuerzo del mundo el chico puede lograr estas cosas ese es mi mensaje seguro seguro que sí bueno, Fabi es un ejemplo para todos los chicos tal cual tal cual un gran ejemplo así que felicitaciones por eso te digo que fue de un momento a otro que quedamos todos sorprendidos y dijimos ¿es el hijo de Fabi? mirá y después bueno, sumado a la alegría que era inevitable ¿no? de toda la familia después yo subo cosas a veces porque también la gente de las redes sociales son mis amigos y yo trato de mostrar mi felicidad también con ellos los quiero compartir y bueno recibí muchísimo muchísimos mensajes de todos lados y bueno ni hablar Gabriel ¿no? y todas las cosas lindas que estamos pasando es algo indescriptible y una felicidad tremenda de la familia completa Pepa también ha hecho un esfuerzo tremendo con Gaby tremendo primero la madre ¿no? que bueno lo fue llevando era lo que le levantaba desayuno y todo y seguro que sí la verdad que el laburo de madre es único y me imagino la felicidad y la emoción de Pepa me imagino la comparto y disfruto con ustedes tremendo tremendo así que bueno eso es un poco y es para hablar un montón de cosas ¿viste? pero bueno el otro programa me imagino me imagino me imagino cuántas cosas a partir de todo eso y aparte los programas de fútbol que te llaman para dar testimonio de las cosas que vivimos estuvimos en programas de fútbol varios familiares no solamente nosotros de toda la familia llamar en Zoom a todos no, no esto es una cosa o sea periodística deportiva deportiva totalmente algo que totalmente cuando se enteraron que el papá era cantante de un grupo clásico ¿qué pasó? no, es que directamente ni nombramos eso o sea la revista Olé quiere hacerme una entrevista para hablar sobre mi carrera artística y también de fútbol por mi hijo imagínate que se mezclan las dos cosas quieren hacer una nota de esa conmigo mirá que bueno y bueno hay que darle para adelante que bueno totalmente totalmente todo suma una alegría total me imagino me imagino la familia totalmente felices todos 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 bueno cuántos videos cuántas cosas a partir de esta gran noticia en todos lados decíamos que hasta los noticieros salieron y realmente estamos muy felices por ustedes lo compartimos y la gracia de que justamente Gabi Vega sea uno de los más elegidos y los más nombrados me imagino que debe ser un privilegio y una gran emoción para ustedes como familia bueno Fabi contanos un poquito más de vos ahora qué estás haciendo grabaste nuevo CD estás en composición yo grabé ya tengo todo preparadito pero bueno esto de la pandemia todo eso viene un poco todo medio truncado el tema yo firmé con el sello decoráfico Leader Music y está un poco truncado el tema de hacer los videos el tema de la comunicación con el sello porque voy a hacer una crítica sana por ejemplo ellos te escriben todo por por email viste que le mandes cosas por email y esto y lo otro pero viste no hay como la conversación en una oficina o que te llaman por teléfono pero todo por email se pierde todo vos le mandás fotos le mandás una cosa le mandás otra no lo tienen la verdad que es una cosa y bueno y nunca nunca sale el tema porque le mandé un montón de fotos y ahora no la encuentras bueno pero todo eso hace que no le he hecho la culpa a ellos porque es un poco todo por el tema este de la pandemia que hace esas cosas también viste el desencuentro con el sello de concretar cosas viste y eso se trunca un poco viste y yo le mandé todo material todo pero bueno la comunicación es muy muy escasa o sea yo soy cantante no soy a ver un experto dentro de una computadora donde tengo que contestar email tengo que contestar esto lo otro así todo tengo a Angelito que le mando un cariño grande que es mi difusor que es el que bueno distribuye mi música me prepara las radios me hace todo Angelito y ya con Angelito le hemos mandado de todo ya y bueno así todo con 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 mi productor Angelito le mandamos todo y bueno sin embargo dicen que pierden las cosas pero bueno ya se van a poner las cosas en órbita y y bueno porque uno tiene su vida sus cosas también ¿me entendés? y cuando vos vos cumplís con ellos y si ellos las pierden o si viste están no sé no hacen por ahí las cosas tan bien porque 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 la pierden o tienen alguna dificultad no es culpa mía yo tengo que seguir con lo mío con mi vida con un montón de cosas y bueno ya te digo no soy un experto en informática sino un experto en tocar la guitarra y cantar ponele ¿entendés? ponele así que vamos a demostrar un poquito más se están pidiendo un montón de canciones Fabi así que vamos vamos con con otro de los clásicos dale mira ¿y qué podemos hacer? a ver ¿hacemos simplemente amigos? dale tengo 13% de energía vamos 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 a gastarlo al máximo siempre como ya es costumbre el día en la línea es igual no hay nada que decir hable la gente es así amigos simplemente amigos y nada más pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? si cada vez llegada la noche fija un adiós si cada vez llegada la noche fija un adiós ¡hey! ¿cuánto daría por gritarles nuestro amor? decirle que cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor siempre con tu mirada siempre buscamos todo el amor hablamos sin hablar amigos simplemente amigos y nada más pero ¿quién sabe en realidad lo que sucede entre los dos? si cada vez llegada la noche fija un adiós si cada vez llegada la noche fija un adiós a ver cómo cantamos todos y dice cuando dame por gritar nuestro amor de que cerrar la puerta nos amamos sin control que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor que despertamos abrazados con ganas de seguir amándonos pero es que en realidad no aceptan nuestro amor bueno bueno me imagino que están están todas transportadas a ese momento noches de invasión que nombrabas noches de cada boliche que los fans club recorrían junto con ustedes recuerdan las combis y todas las otras atrás de los fans qué momento qué momento lindo sí 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 realmente muy lindo cómo se extraña todo eso cómo se extraña que la gente te siga las fotos abrazarse antes de la pandemia haciendo show sacándome fotos abrazados entre un pilón de gente y hoy no lo podés hacer lo mismo que en los estadios cómo 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 cambió todo ojalá que se vuelva de a poco a la normalidad que se vuelva que se vuelva a poquito bueno hablando de cambiar y hablando de todo eso estás de todas maneras haciendo algunos shows ¿no? ¿no es cierto Fabi? digo ¿dónde nos enteramos todo esto? a través de tus redes claro a través de mis redes sociales junto con Angelito Producciones que es el que me difunde la música y Neuen Neuen Producciones que es mi productor este haciendo cosas hace poquito estuve haciendo un showcito con unos músicos invitados ahí en Liniers How I Love que bueno la gente realmente estuvo muy copada muy bueno con una chica que se llama Connie Lescano que canta muy bien le mando un cariño grande estoy haciendo show en vivo así que fíjate que ya arrancamos ya arrancamos con eso y bueno con mi propia banda ahora este realmente unos músicos que estoy que estoy juntando muy buenos y muy buenos y bueno pensamos juntarnos ya el domingo para los shows en vivo que se viene pero de mi banda ¿no? de mi banda genial genial bueno Fabi realmente fue un placer un placer enorme gracias sabes todo lo que aprecio a tu familia bueno todos los lindos recuerdos ¿no es cierto? digo y todo esto que queda que queda te agradezco muchísimo por esta entrevista antes de que se te termine la batería vamos a terminarlo super como tiene que ser perdón que me olvidé de cargarle así que bueno un pedacito más dice la última un pedacito más a ver de cuál 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 elegirlo dos a ver una que quieras presentarnos una que yo siempre bueno últimamente hice el temita loco de pensar que lo hice con unos chicos de Santa Cruz he venido aquí a decirte a ti que te amo de verdad y aunque creas tú que solo un tonto soy por amarte por amar quisiera ser el hombre que te haga muy feliz y por donde tú vayas yo siempre estaré quisiera ser el hombre que te haga muy feliz y por donde tú vayas yo siempre estaré cerca de ti bravo 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 tenemos que hacer un mini besital Fabi no va esto no va bueno la próxima la próxima la hacemos escuchame dejale un saludo a toda la gente que está ahí que se comunicó que está ahí con vos que yo no la puedo ver les mando un cariño grande a todos un abrazo a todos los fans a todos los seguidores de Fabi la onda voice de los boys este y nada que los quiero mucho y que sigo haciendo música y que la leyenda está acá yo la llevo para adelante y que apoyemos apoyemos al artista y nada gracias por la nota Beli y para la otra hacemos un recital vemos que hacemos hacemos un recital ya lo comprometemos Fabi ¿dónde te seguimos? bueno en Fabi la onda voice lo que es la cuenta de youtube también en las páginas de Fabi la onda voice la página de facebook y en facebook este Fabi envega si tengo dos este dos facebook y nada exactamente dos cuentas exactamente dos cuentas y nada en instagram ya les dije Fabi la onda voice así que póngale ahí este suscríbanse con un dedito tac ahí así sumamos más más gente para que podamos hacer más cosas y se puedan enterar de todo lo que voy haciendo así que nada gracias Beli a tu familia un cariño grande a tu familia toda este así que nada un saludito a tu viejo a tu vieja que bueno que no me olvido de ellos y nada gracias por y nos estamos hablando y vamos por otra vamos por más y te deseo muchísima suerte lo sé muy bien muchas gracias Fabi te mando un besote enorme también saludos muy grandes y especiales a toda tu familia te agradezco y que sigan los éxitos ahí estamos bueno chau Fabi chau 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 ahí estamos se nos va ya lo comprometemos para otra chicas chau chau chau